¡Qué cosa buena Simón Carabal! La tierra pura humedece tus manos Cuando se quiebran terrones mojados Hacia el profundo frescor de tus jarros ¡Qué cosa linda Simón Carabaló! ¡Qué cosa linda lo que hace en tus manos! En tus vasijas bebamos hermano Vino del norte caliente y morado Y no te quedes así tan callado Porque pareces estatua de barro Ándale y cuenta lo que estás pasando Ándale y cuenta Simón Carabaló Ándale y cuenta lo que estás pasando Ándale y cuenta Simón Carabaló Ándale y cuenta lo que estás pasando Y que tus hijos caminan descalzos Que a tu mujer no le alcanza el sentado Que aunque te pase Simón trabajando Están vacías tus ollas de barro Quiero escucharte gritar Carabalo Verte de pie sin temor Carabalo No puedo más con tus penas hermano Cantemos juntos así Carabalo No me conforma que estés tan callado Ándale y cuenta lo que estás pasando Que te despierte el dolor ay hermano Que nos despierte por fin Carabalo Que te despierte el dolor ay hermano Que nos despierte por fin Carabalo Ah, 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 ah Bpg Davidavá Bám, Davidavá Bám ¡Gracias!